Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Yo no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Que ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente He querido renunciar A quedarme junto a ti Pero quiero que tú entiendas Es muy tarde para mí Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y ahora tengo que decirte Que pertenezco a otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo Ser de ser de ti Con ella tengo ganas De volver Hacer lo que antes fui Pertenezco a otra mujer Pertenezco a otra mujer Si a mí me quieren Ahora sí tengo un querer Y como ella está a mi lado Yo no voy a retroceder Por ella he querido renunciar Que vuelvo a renunciar Que vuelvo a renunciar Para quedarme junto a ti Porque así tiene que ser Con ella Que vuelvo a renunciar Ahora tengo que decirte Ahora tengo que decirte Pertenezco a otra mujer Con ella Que vuelvo a renunciar Ahora sí tengo que decirte Ahora sí tengo un cariño Que me viva como un niño Con ella Que vuelvo a renunciar Que vuelvo a renunciar Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Que vuelvo a renunciar Que vuelvo a renunciar Que vuelvo a renunciar